Damasco Y cayendo en tierra oyó una gran voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Como una luz Señor, así llegaste a nuestras vidas Para poder alumbrar todo lo oscuro que había dentro de nosotros Como una luz Así llegaste a mi vida Señor Sin yo merecer de tu amor Como una luz Así llegaste a mi vida Señor Sin yo merecer de tu amor Como una luz Así llegaste a mi vida Señor Sin yo merecer de tu amor Como una luz Así llegaste a mi vida Señor Sin yo merecer de tu amor Espíritu Santo 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 Si señor, desde aquel día que te conocimos señor, nos llamaste para alabarte y para adorarte Y hoy en día señor, llevamos tu palabra mediante el mensaje cantado a toda nuestra nación peruana Le agradecemos señor, por las grandes cosas y maravillosas que haces en nuestras vidas, gracias señor Como una luz, así llegaste a mi vida señor Si yo merecerte tu amor Como una luz Así llegaste a mi vida señor Si yo merecerte tu amor Como una luz Como una luz Así llegaste a mi vida señor Llegaste a mi vida señor Si yo merecerte tu amor Como una luz Como una luz Así llegaste a mi vida señor Si yo merecerte tu amor Gracias señor Espíritu santo Espíritu santo Haz tu morada en mí Haz tu morada en mí Somos tus hijos señor Somos tus hijos señor Haz lo que quieras 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 Espíritu santo 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 Somos tus hijos Señor, haz lo que quieras Espíritu Santo, haz tu morada en mí Somos tus hijos Señor, haz lo que quieras Espíritu Santo, haz tu morada en mí Somos tus hijos Señor, haz lo que quieras Somos tus hijos Señor, haz lo que quieras Espíritu Santo, 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 haz lo que quieras Haz lo que quieras, Señor, en nuestras vidas Por llenar nuestras rostras, vamos a ser tus manos Gracias, Señor, Señor Aleluya